Hay un nuevo ganador de la Lotería del Valle. Se ha vendido el premio mayor y esto es importante porque la beneficencia le cumple a sus apostadores. La confianza generada permite cambiar la vida. Hoy, un ganador de 4 mil millones de pesos está diciéndole a los vallecaucanos, a los colombianos, que se puede cambiar la vida, que se puede apostar a la Lotería del Valle. Cada vez que usted le apuesta a la Lotería del Valle, tiene la posibilidad de ganar. Y de paso, le aporta a la salud de los vallecaucanos porque es la razón de ser de la beneficencia del Valle del Cauca transferir recursos a la salud para atender a los vallecaucanos.